A esta hora ya tenemos comunicación con un turista allí en San Andrés. Juan Carlos, bienvenido, bienvenido a Semana. Buenos días, Vicky, ¿cómo estás? Juan Carlos, ¿cuál es la situación que están viviendo ustedes a esta hora en San Andrés? Pues, estoy bastante evitada, está el clima bien descontrolado, mucha lluvia, mucho viento, algunas plantas se han caído, por eso la puerta del hotel donde estábamos, una puerta de vidrio tentado se estalló, se reventó. Estamos desde anoche sin lujos, sin Wi-Fi, un poco incomunicados, y pues un poco asustados, ¿no?, porque bastante duro. En ese lugar donde usted se encuentra, en ese hotel, ¿cuántas personas hay? Hay pocas personas, hay por ahí seis parejas, y está la administradora, y el personal de asistencia me está, ayer trajo un toque de queda de las tres de la tarde, entonces no han arrimado, y por las condiciones económicas no han podido arrimar hoy, le toca a la administradora hacer de cargo de toda. ¿Qué les dicen a ustedes allí en el hotel? ¿Qué medidas se están tomando ustedes, pues, que llegaron a la isla y que los tomó esto en esta situación? No, pues, que no es usual que haya este tipo de clima, este tipo de acontecimiento. Pues, el gobierno del hotel ha tomado medidas como el toque de queda para la seguridad de todos los isleños y los turistas, pues, pues, toca estar resguardado y protegido, esperar a ver qué sucede. ¿Hay alguna comunicación por parte de las autoridades con la gente en la isla? ¿Les han hecho advertencias? ¿Hay algo como ustedes se puedan comunicar, digamos, para saber qué hacer en este momento allá en San Andrés? Ayer en la tarde, antes de las 3 de la tarde, estuvieron comunicando, diciendo a la gente que fuera para sus hoteles, que abandonaran las calles, que no se acercaran a la playa. Había mucha autoridad, muchos agentes de la autoridad de la policía retirando a la gente de la playa, pero pues hemos quedado incomunicados, no hay televisión, los celulares, algunos no estamos en algunos operadores. Entonces, no tenemos mucha comunicación, sino la que estamos compartiendo con todos ustedes y están en nuestra hora del hotel. Es importante saber a esta hora todas las imágenes, porque se están conociendo muchas imágenes de lo que está pasando, o sea, imágenes de las lluvias y todo lo que usted nos está relatando en este momento. ¿Qué más se sabe de lo que está pasando por fuera del hotel? Porque me dice usted que están incomunicados. No, no, no nos podemos salir del hotel porque físicamente no es posible. O sea, podemos alquilar un vehículo, pero sería muy rindoso. Entonces, no nos hemos aventurado a ver qué está pasando por allá. En este momento, pues no. De pronto ya cuando venga un poquito, podremos salir y tomar un revisto. Sí, pues el vehículo está en el viento. Están las plazas, estoy en esas palmas que hace que esté tocando el piso. Los techos de algunas viviendas cercanas están soltando las tejas. Es que está bastante delicado. ¿Ustedes en ese hotel donde se encuentran, cómo se llama el hotel? Caribe Ancoral. ¿Y los tienen, digamos, con alguna medida especial? ¿Están todos, cada uno en sus habitaciones o en algún sitio resguardados? No, estamos en las habitaciones. Es un hotel muy nuevo, una estructura que se ve muy sólida. Entonces, estamos en las habitaciones. Ahora, pues, con Tete rompió la puerta a la entrada y luego mucho agua de la piscina, se montó la recepción. Entonces, cada uno está protegido en su respectiva habitación. Juan Carlos, pues vamos a estarlo llamando permanentemente. Un abrazo para todos ustedes allá que están viviendo este momento tan complejo. Muchas bendiciones. Muchas gracias y con mucho gusto. Gracias. ¿Cuándo tenía usted su regreso? Un abrazo, un abrazo. Vamos a estar muy atentos a su caso y al caso de todos los turistas allí y de toda la gente en la isla. Un abrazo, Juan Carlos. Un abrazo.